Usted no tiene el monopolio de la moral y la ética en este país, don Otón. Es cierto que tenemos grandes desafíos en esa materia, pero usted no tiene ese monopolio. Porque en este tema no se trata de pelear entre nosotros. En este tema se trata de entender que el enemigo es el que está en la calle, ahí es a donde está el desafío, y que tendremos que enfrentarlo con mucha determinación, pero también con mucha inteligencia. Don Luis, es que para mí, subejecutar gastos es prácticamente corrupción. Mira, don Otón, usted hoy vino a golpear la mesa, a insultar a la gente... No lo estoy insultando, te estoy haciendo una pregunta. Pero entonces déjeme contestarse. Y usted no insulte la memoria a don José Figueres Ferrer, don Otón, más respeto. Usted no le llega ni a los tobillos a don José Figueres Ferrer, ni nunca le va a llegar. Yo creo que se ha venido comprometiendo el gasto social en la lucha contra la pobreza que logró disminuir después de muchísimos años, ha aumentado el gasto social, se han repartido 160 mil becas que hoy precisamente permiten que muchos jóvenes, a diferencia del pasado, se mantengan en la sauna. Nosotros hemos venido diciéndole a Costa Rica que la propuesta del país que queremos es una propuesta de un país que se construye sobre la belleza de su ambiente. Y venimos con una propuesta muy fuerte de promover en Costa Rica un conglomerado de energías limpias. Por eso, vamos hacia adelante.